Una pausa, pero no se vayan porque en un instante una investigación especial alarmante. Un especialista nos explica por qué niños considerados buenos y cariñosos podrían acabar cometiendo los crímenes más terribles. Una ola de asesinatos a manos de adolescentes en Estados Unidos tiene alarmados a padres de familia a lo largo y ancho del país. Se trata de jovencitos que de un momento a otro cometieron los asesinatos más crueles. Federico Rodríguez habló con un especialista y nos trae el siguiente reportaje. Fue aquí en donde la policía de Indiana encontró el cadáver de un niño de 10 años gracias a la confesión del presunto asesino, su hermano de 17 años. Según la policía, el adolescente admitió haberlo estrangulado por 20 minutos y haber arrastrado el cuerpo hasta su auto para tirarlo detrás del patio de su escuela. El muchacho presuntamente contó sin remordimientos que desde hacía varios años tenía fantasías de matar a alguien. El asesinato ocurrió a seis semanas de que en Missouri Alisa Bustamante confesara haber estrangulado, apuñalado y degollado a su vecina de 9 años de edad porque quería saber lo que se sentía matar a alguien. Estos quizás sean los crímenes más difíciles de explicar, pero lamentablemente se han vuelto muy comunes. Y la pregunta continúa siendo, ¿por qué? Son diferentes factores, definitivamente. Estamos hablando desde el punto de vista genético. Muchos de estos niños podrían tener padres que sufran del mismo tipo de desorden o que tengan una conducta antisocial o que tengan alguno de los otros diagnósticos psiquiátricos. También depende de cómo se críe al niño. Y si el niño está dentro de una familia abusiva en el cual haya abuso físico hacia el niño o violencia doméstica o abuso sexual hacia el niño también podría ser uno de los factores que hace que se manifieste este tipo de desorden. Generalmente sufren de desorden de conducta caracterizado por un comportamiento antisocial y violento. No viven las consecuencias de sus actos ni sienten remordimiento por lo que hacen. Otra característica que muchos de esos jóvenes comparten es que una y otra vez sienten que la única manera de lidiar con su frustración es llevando su comportamiento al extremo, en este caso la violencia. Es por eso que es sumamente importante saber distinguir entre el comportamiento típico de un adolescente rebelde y el de uno con serios desórdenes de comportamiento. Empieza a robar, empieza a vandalizar, a ser cruel hacia los animales, hacia otras personas. Y una vez están viendo este tipo de comportamiento, pues lo propicio sería llevar al niño a un psicólogo, a un psiquiatra para que se haga una evaluación completa. Una evaluación que quizás hubiera evitado la muerte de Alex Mercado de cuatro años. Un niño de California cuyo cadáver apareció en una secadora luego de que un adolescente de 14 años presuntamente lo secuestrara y lo asesinara. Cuando existen indicios de desorden de comportamiento, se recomienda terapia individual y de familia para modificar la conducta. Pero hay que actuar de inmediato para evitar que el comportamiento empeore y que se complique con depresión y adicción al alcohol y a las drogas. La mayoría de estos jóvenes serán juzgados como adultos, pero no se debería ignorar su condición si fueran puestos en prisión. Con estos niños se recomendaría que entren dentro de lo que sería un tratamiento psiquiátrico, psicológico, durante su estadía en el penal o en la institución juvenil. También es muy importante que los maestros y consejeros alerten a las familias y notan un comportamiento extraño en los jóvenes y no esperar a que cometan un acto de violencia.